Hola a todos, hoy ni me peino ni me arreglo ni me pongo el fondo, ¿por qué? ¿pa' qué? Porque resulta que os voy a poner un vídeo de stories de Instagram, porque estuve... Bueno, os acabo de poner una foto, que la quiero poner antes de esta conversación, del atracón que me di el 1 de junio, fue el 1 de junio, y luego unos días después estuve 3 días con atracones, y entonces en esos 3 días de atracones estuve contándoos, y de bajón y triste, os estuve contando por Instagram todo el proceso que yo estaba haciendo emocional, y todas mis sensaciones, mis sentimientos. Entonces lo guardé porque me pareció muy interesante para tenerlo en un vídeo de YouTube, lo guardé, os lo voy a poner ahora, evidentemente son stories de Instagram, con lo cual ahora mismo la pantalla, que está así, se os va a poner así, con las barras negras a los lados. Esto es ajeno a mi voluntad, ya sabéis cómo es Instagram, que va al rebelde del mundo, así que ahora las barras negras y la pantalla así, pero bueno, lo importante es la reflexión, ahí os lo dejo. Bueno, pues eso, que me he dado un atracón, estaba hoy todo el día como con ansiedad, o con la gusa esa, y he estado pensando en, bueno, primero porque os cuento esto, os cuento esto para que me digáis, ánimo, tú puedes, pues no, porque en realidad no necesito el ánimo de nadie, y esto no lo digo en plan, uy, qué creída, que no necesita el ánimo de nadie, no, no es por eso. Es porque dentro de la gestión que estoy haciendo, aprendo que el ánimo que necesito es el de mí misma para mí misma, porque tengo sentimientos de culpa, tengo sentimientos de fracaso, no estoy, ah, me he dado un atracón y no pasa nada, no, no, igual que os pasa a vosotras, tengo sentimiento de culpa, tengo sentimiento de fracaso, tengo sentimiento de castigarme, entonces no necesito el ánimo de nadie, porque soy yo la que me castigo, soy yo la que tengo los sentimientos de culpa, soy yo la que tiene los malos sentimientos, entonces lo que necesito es mi propio ánimo, de mí para mí, el no castigarme, el no juzgarme, el trabajar el sentimiento de culpa, por eso digo que no necesito el ánimo externo, que se agradecen, los ánimos externos se agradecen, pero el que mayor necesito es mi propia compasión, mi propio amor propio, mi propio ánimo de mí para mí. Luego, lo que estaba diciendo esta tarde, cuando estaba ahí con la gusa de quiero comer, he pensado en la hoja de herramientas, ya os conté que hacía, hice una hoja con herramientas, hice varias copias y las tengo repartidas por la casa, siempre tengo una a mano, pues he pensado en sacar la hoja de herramientas y leerla, y el pensamiento ha dicho, que le den a la hoja de herramientas, no tengo ganas de cogerla y leerla, para que veáis que podemos tener herramientas, pero eso no significa que sean infalibles al 100%, porque ahí tenía yo la hoja de herramientas a mano y he dicho, que le den a la hoja de herramientas. También os cuento esto porque sé que os anima a que me decís mucho, eres muy real, eres muy sincera, me encanta ver, porque vemos cuentas con perfección y la mega perfección, y no, no somos perfectos y estas son las cosas que nos pasan. Entonces me gusta ver que os sirve a vosotras y venir a contarlo también me sirve a mí y me ayuda a mí a hacer mi propia gestión, de hacerme consciente y de darme cuenta pues que quizá esta tarde la gestión no ha sido la que yo hubiera deseado, pero una vez hecho toca otro tipo de gestión, que es el de compasión, el de no castigarme, el de no sentirme culpable, o el de me siento culpable, pero trabajar esos sentimientos que me vienen después y el venir a contarlo aquí es una parte de ese trabajo emocional. Luego está el pensamiento de, que lo puedo pensar yo, lo que podéis pensar vosotras, de, pues, es que no estás curada, es que ves cómo te pasan las cosas, es que a qué se ha debido, qué te pasa por la cabeza, ya no trato de pensar el motivo, porque el motivo da igual, lo que importa es la gestión, me da igual si el motivo es por un tema de preocupación de una cosa, o un tema de preocupación de otra cosa, o incluso igual no es de un tema de preocupación o de algo, sino a lo mejor esta semana no he estado durmiendo bien, he estado durmiendo pocas horas y ya sabemos que el dormir pocas horas actúa en las hormonas y te puede llevar a un atracón, aunque tú no tengas ninguna preocupación y estés bien. Entonces, el motivo da lo mismo, porque la gestión, ¿qué es lo que importa? La gestión, sea cual sea el motivo, va a ser la misma. Lo que importa es la gestión. Pues nada, la gestión antes de, no ha surtido esta vez, pues ahora tengo que hacer la gestión después de. Y luego, ¿a partir de hoy qué? Porque también es muy fácil, cuando te das un atracón, entrar en una vorágine de días, semanas, de darle, darle a ese sentimiento, y recaer, y recaer, y recaer, y te puedes volver a coger unos cuantos kilos así, sin darte cuenta, porque a mí me ha pasado. Entonces, ¿a partir de ahora qué? Pues nada, a seguir, como estaba hasta ahora, a seguir pa'lante, y a seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo. Y ya está, que estás cura, es que no estás cura, es que sí estás cura, ¿qué más da eso? ¿Qué más da eso? Eso no importa. Eso es un rollo del ego, de ahora soy mejor, ahora soy peor. No. Si no te caes con esto, en la vida, te vas a caer con otra cosa, te vas a tropezar con otra cosa. Como dice Papa en Rey Nutrition, la bolita, la bolita, a veces, no es que te quiten la bolita, porque a lo mejor, la bolita, te la quitas de un lado, y se te pasa la bolita para otro lado, y si no caes con esto, te vas a caer con otra cosa, y te vas a enredar en otra cosa, da igual. Lo que venga, en la vida, sea un atracón, o sea lo que sea, se gestiona, de la mejor manera que sabemos, que podemos, con las herramientas que tenemos, y pa'lante, y ya está. Y acordaros también lo que dicen las terapeutas que seguimos por aquí, por Instagram. Tu camino, mi camino, solamente es uno, nada más que hay un camino, y esto, y todo lo que viene, forma parte del mismo camino. Gracias. ¡Gracias! Quería contar del tema este de reencontrándome Me volví a dar, aparte del atracón del viernes de hace 3 días 4, 3-4 días Que os colgué y lo tenéis en stories destacados Llamado Trastorno por Atracón 2 El 2 Y ahora ese también estará subido ahí en Trastorno por Atracón 2 Y me imagino que tendré que hacer un stories Trastorno por Atracón 3 Porque no me va a caber Entonces, aparte del viernes, me di otro el domingo Y me di otro ayer lunes Y me he plantado en 90 kilos, casi, no llego a 89 con... Bueno, casi, 90 kilos ¿Qué estoy haciendo? Pues lo mismo que dije el viernes Si queréis saberlo, si no lo habéis visto Ir a los stories destacados del viernes Que ya he dicho, están en Trastorno por Atracón 2 Estoy haciendo lo mismo Tema gestión emocional Pero me está costando Bueno, a veces es más fácil, a veces es más difícil A veces nos cuesta menos A veces nos cuesta más Que me veis de caída Que me veis chof Estoy de caída Estoy chof Además me va a bajar la regla Este fin de semana próximo Y porque digo, en el cartelillo que puse último de mi perfil Y en el destacados, en los stories Lo de estoy bien Todo está bien y todo es como debe ser Porque todo está bien Y todo es como debe ser Y estos momentos de llevo tres días atracándome Estoy chof Y estoy ahora mismo como si me hubiera pasado un camión por encima Porque estuve desvelada además hasta las 5 de la mañana No me dormía Y tal Ni me he peinado todavía Ahora me voy a duchar Esto es la vida también Y es Las cosas están como deben estar No es Ay, esto no debería ser así Esto no tendría que estar pasando ¿Por qué? Esto forma parte de todo Entonces, estar como si me hubiera pasado un camión por encima Estar chof Estar sin ganas de compartir Porque no estoy compartiendo Y no estoy mucho ahora en Instagram Y quería decirlo también por eso Estoy sin ganas de compartir Y es perfectamente válido Perfectamente lícito Y no se cae el mundo Y no estoy por los rincones llorando No estoy llorando por los rincones Ni deprimida Ni hundida en la miseria No ¿Por qué hay que estar? Ahora me da la risa Es que es verdad Ay Elena Elena se está dando atracones Se ha puesto en 90 kilos No tiene ganas de compartir Estará depresiva Hundida por los rincones Llorando por los rincones Y hundida en la miseria Pues no Porque hay que relacionar El estar con días, semanas o lo que sea malos Y estar chof o estar triste O estar sin ganas de compartir Con Ay Ay Ya Ya está No Pues forma parte De los días normales Que tenemos todos Igual que tenemos días mejores Más alegres Con más ganas de compartir Y ya está Normalidad Por Dios Normalidad No se hunde el mundo Entonces Una vez dicho Que no se hunde el mundo Os quiero comentar también Porque no quiero que lo relacionéis Porque me han pasado unas cosillas Y no quiero que las relacionéis con Claro Por eso te estás dando atracones Por eso estás chof No No tiene nada que ver Sí, vale que me puede preocupar Vale que tal Pero no tiene nada que ver No está relacionado Es el tema de gestión No es lo que te pasa No son las cosas que te pasan Es el tema de cómo las gestionas Entonces no tiene nada que ver Es mi gestión emocional Pero bueno Os cuento He tenido que dejar El entrenador personal ¿Por qué? Porque llevo dos fines de semana Trabajo en un trabajo sentada Trabajo con ordenador Y llevo dos fines de semana Enganchándome Al quedarme sentada Me engancharía también De lunes a viernes Pero claro No paso tantas horas sentada En cuanto estoy media Menos de media hora En cuanto estoy menos de media hora Un ratillo sentada Me engancho Lo de la hernia discal Pues en el trabajo Que estoy de 10 de la mañana A 10 de la noche El fin de semana anterior Hace dos Estuve mal Y este fin de semana último El domingo Es que llegué a casa Fatal Y entonces He pedido cita Al traumatólogo Para que Me mande Más rehabilitación Que ya sabéis Que estuve en marzo Abril Haciendo rehabilitación Que ahí me tuve que dar De baja y todo Ahora espero No tener que darme de baja Pero le quiero pedir Más rehabilitación Y aparte del tema De la hernia discal Estoy con la rodilla derecha Joroba Con la cadera izquierda Joroba Que ahora resulta Que no es la cadera izquierda Que según el traumatólogo Es el glúteo menor Tenemos un glúteo En la cadera ¿Qué os parece? Yo pensaba que los glúteos Estaban en el culo Pues no Hay glúteo en la cadera Glúteo menor El trauma dice Que es glúteo menor Pues nada Glúteo menor Mejor Que no sea la cadera Supongo yo que será mejor El cuádrice Es lo que es el muslo Izquierdo O sea Estoy hecho unos zorros ¿Vale? Me dice el traumatólogo Deja de hacer la loca Con el deporte Y con el ejercicio Llevas casi 42 años De vida sedentaria Más una obesidad mórbida Lo que tienes que hacer Es moverte Pero no prepararte Unas olimpiadas Que tampoco es que me esté preparando Unas olimpiadas Pero bueno Ya me entendéis Que él ya me dijo Hace un año Cosas que no podía hacer Y que he estado haciendo Y entonces Estoy joroba Y claro El entrenador Lo estábamos pagando Entre Berta y yo A medias Lo que es entrenamiento personal Y hemos estado Pues casi un año Desde septiembre Del año pasado Pero ahora ya Por circunstancias De que tenemos cosas que pagar Y otros pagos Y otras cosas No somos ricas Pues no podíamos Seguir pagando el personal Y queríamos seguir Con grupos Que hacen entrenamientos Por grupo Pues de 4 o 6 personas El tema es Que a mí No puedo estar en un grupo Para yo Tanto especificida Como se dice No lo sé Tanta cosa especifica Tanta cosa especifica No se puede Estar en un grupo De 4 o 6 personas Porque no se me puede Estar tan pendiente De mí Tendría que ser Entrenamiento personal Solo conmigo Con una lista Con una lista de Esto sí Esto no Y cuidado Y despacio Y yo eso No lo puedo pagar Entonces He tenido que dejar El entrenador personal Tendría que volver A mi gimnasio Para hacer yo Las cosas Que sí puedo hacer Por ejemplo La fuerza Pues ejercicio de fuerza Sentada En máquinas Y esas cosas Y el tema El tema es Que yo Hasta que no pase Un fin de semana Normal en el trabajo Que no esté Jorobada Con dolores Y enganchada Hasta que yo No pase un fin de semana En el trabajo A gusto Y bien Con la espalda Bien No me voy a apuntar A gimnasio Lo más que voy a ir Haciendo ahora Es ir a caminar Con mi marido Y tal Así que de momento Esto se queda En stand by El tema deporte Y luego también Me preocupa eso Del tema de la espalda Y el querer Que me mande más rehabilitación El traumatólogo Porque en agosto Me voy al pueblo De mi marido ¿Os acordáis? Si me seguís por Youtube Que hice vídeos Que el año pasado En agosto Me quedé sola en casa Todo el mes Hice tres vídeos De lo que hacía Estando sola en casa Pues este año Sí que me he pedido Las vacaciones en agosto Y me voy con él Entonces Vamos a la casa De los abuelos Es una casa vieja Con cama vieja Con colchón viejo Con todo viejo Y la espalda Claro No estoy en mi casa No estoy en mi colchón No estoy donde están mis cosas Y me sabría muy mal Pues me quiero preparar Y cuidar Y me sabría muy mal Engancharme O ponerme mal Y jorobarme las vacaciones Yo Jorobarle las vacaciones A mi marido Y al resto de gente Que nos acompaña Entonces Pues es una cosa Que me preocupa Y que me quiero estar cuidando De Es que está aquí ya Es que agosto Es que está aquí ya Y entonces Pues es un tema Que también me preocupa No jorobarme las vacaciones Yo ni jorobárselas Al resto Porque claro En el momento en que yo Me pongo mal El que me cuida Es él Es mi pareja Es mi marido El que tiene que Estar con las cosas de la casa En cada base de sacar los perros Si yo me llego A coger una baja O a tener que estar En la cama en reposo Un follón Y no me enrollo más Es Así estoy Así están las cosas No se hunde el mundo Ni estoy llorando Por los rincones Pero estoy macho Y con menos ganas De compartir Pues ya está Pues no pasa nada Mañana sí que es un día especial Es 6 de junio Y mañana es un día especial Para mí Para todas mis redes sociales Y os pondré algo Y ya está Y poco más Me voy a duchar A ver si Le levanto un poco cabeza Que hace un calor Y de ahí Eso Besos Ya me he duchado Os quería añadir también Que yo Antes Bueno Antes Y todavía Estoy trabajando en ello Porque Es una cosa De que tenemos de siempre Y Si no se trabaja No se va De que yo soy Cada vez menos Una doña dramas ¿Sabéis lo que es? Una doña dramas Pues las de Ay Dios mío ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasan a mí las cosas? ¿Por qué qué desgracia? Entonces Doña dramas De la vida Que hay mucho Incluida yo Doña dramas Y Don dramas De la vida Ahora mismo Estoy Lo único que tengo Es un estado emocional Ya está Igual que cuando estoy Alegre Feliz Y dicharachera Es un estado emocional Cuando estoy Chof Triste O Enrabietado Enfadado Con angustia Con lo que sea Es un estado emocional No es malo Ni es bueno Cuando estás feliz Alegre Y dicharachera Tampoco es bueno Ni es malo Es que Te gusta más estar así Y estar Chof Y estar triste O estar sin ganas De compartir Y tal Pues No es que sea malo Aunque no te guste Aunque sea desagradable Pero no es malo Entonces Los Don dramas Y las doñas dramas De ¡Ay! Que depresión Que tristeza ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué me pasan estas cosas? Eso es ego Como dice Paper Rain Nutrition Acordaros de Amarte Alimenta tu esencia Yo no me escondo De mis emociones ¿Os acordáis de su hashtag? Y de Paper Rain Es ego Menos dramas Menos dramas Que bastantes dramas Tiene ya la vida Para que Vengamos Las teatreras Teatreras Y teatreros Del mundo De ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Eso Más naturalidad ¿Mmm? Bueno, pues eso es todo ¿Qué deciros hoy? Que estamos a A 6 de julio Pues como veis Estoy Estupendamente de ánimo Porque como ya dije Esto es un estado emocional Y un día estoy ¿Mmm? Y otro día estoy Pues Como todo el mundo Y ahora pues llevo Pues un tiempo Y unos días fenomenal Eso fue una temporada Unos días muy cortos De hecho Son más los días Que estoy estupenda Y fenomenal Y feliz Y los días que estoy Hecho off y de tal Pues son los menos Pues no pasa nada Naturalidad Como dije Estoy en 85 kilos Otra vez En este mes He perdido 5 He perdido 5 Pero claro 5 de que Estaba con la tripa Hinchada Que me puse en 90 Ya estoy en 85 Y del tema De la espalda El cuadriceps El glúteo menor De la cadera La rodilla Estoy perfecta Estoy Estupenda Entonces estoy Caminando Lo que estoy haciendo Ahora mismo Es caminar Y gimnasio ya Para septiembre Si me apunto al gimnasio Será para septiembre Porque en agosto Os dije que me iba Al pueblo de mi marido Y ya está Y no quiero meterle caña Al cuerpo Porque no me quiero Ahora que estoy tan bien Sin dolores Y sin nada No quiero Pasarme julio Metiéndome caña Y ir mal A las vacaciones En agosto No sé si habrá Vídeo en agosto Que una Tiene que tener vacaciones Y llevo ya más de dos años En youtube Y no me he cogido Vacaciones ninguna Así que no sé Si habrá vídeo en agosto Pero bueno Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis que me tenéis En mis redes sociales En facebook, twitter e instagram Que tenéis los enlaces abajo En la cajita de información Si os ha gustado este canal Y me queréis apoyar Podéis suscribiros En el botón Rojo de abajo Donde pone suscribirse O en la bolita Que os dejaré por aquí Hasta el próximo vídeo Que no sé si será en agosto O en septiembre Ya veremos Me tenéis por instagram Sobre todo Besos Chao Suscríbete Y dale a like Suscríbete Y dale a like Suscríbete Y dale a like Suscríbete Ta 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 Chao 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 Gracias.